¿Qué relación tiene en común un estado como Carabobo, Transilvania, los NFT y por supuesto Drácula? Tal vez su respuesta sea ninguna. ¿Lo creen de verdad? Porque realmente la conexión es estrecha, ya que gracias a la prospectiva que ofrece la economía digital, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, se ha trazado como objetivo convertir a Carabobo en todo un metaverso con impacto social y, por supuesto, potenciar el ecosistema cripto. Así que en PetroTrends nos adentramos al metaverso de Drácula o en términos más directos, bienvenidos al Dracuverse. El Dracuverse es el ecosistema de aplicación cripto de la colección artística de Drácula. Este se perfila como la oportunidad de modernizar al estado Carabobo y Venezuela, que sumado a la tecnología blockchain, brinda a sus holders un interesante ecosistema de economía digital que permitirá acelerar muchos procesos financieros y administrativos de Carabobo y sus ciudadanos, además de atraer un nuevo público y unificar a las generaciones pasadas con el mundo moderno que ofrece la economía digital y el prolífico universo cripto. Para que se vayan haciendo una idea, el Dracuverse tendrá alojamiento de sus contratos inteligentes en la red BNB Chain debido a la facilidad de uso, accesibilidad y bajo consumo de gas en sus transacciones. Con esta experiencia disruptiva, se incentiva la economía digital y con ello se dinamiza la actividad productiva de entusiastas ávidos por las finanzas y sobre todo una economía circular con gran impacto para Carabobo, llamado a convertirse en una entidad digital y metaverso muy subgéneris. Como objetivo humano, un porcentaje de las comisiones, utilidades y ganancias de todo el Dracuverse estará destinado a la recuperación del estado Carabobo y progresivamente el país completo. Sin dudas, el metaverso con impacto real. Dichos ingresos tendrán una función importante en fundaciones sin ánimo de lucro, hospitales, colegios, recuperación de espacios públicos y otros propósitos sociales. Incluso, pueden participar y jugar con un sistema único de becas, además de ganar dinero, jugando para otras personas, solamente invirtiendo una parte de tu tiempo y habilidad. Fíjense en la relevancia del Dracuverse, que mediante el uso de los NFT, se potencia un interesante ecosistema que establece desde el correcto empleo de los recursos hasta el excelente planteamiento y posibles casos financieros. Para ello, se ha diseñado un modelo económico sustentado por los jugadores y para los jugadores, esto en el caso concreto del DracuGame, pero también se verán financiados por retiros, gastos internos, compras de NFT, patrocinadores y cualquier cosa que signifique un movimiento económico. La imagen principal del Dracuverse será la llave para el uso y participación en el ecosistema de Carabobo como estado digital y metaverso. En consecuencia, sus holders podrán obtener descuentos de comercios aliados con el Dracuverse y en el resto de las plataformas del ecosistema como DracuRider y DracuGame, acceso a eventos y organizaciones planeadas por el Dracuverse y otras por explorar. Esto pica y se extiende, tomando en cuenta que la economía fluye como el agua y su recirculación es determinante. Pensando en ello, para el Dracuverse se elaboró un sistema de distribución de tokens que circule constantemente la moneda mediante cualquier operación que tenga comisión dentro del juego. Entre ellos pueden ser retiros, gastos de mejoras y poderes o apuestas. Interesante esto de Dracuverse, por lo cual le recomendamos vaya familiarizándose con el nombre de estas aplicaciones DracuArte, DracuGame, DracuWar, DracuBerry y DracuRider, porque el Dracuverse dará mucho de qué hablar. Esto apenas comienza. Por eso en próximos PetroTrends les hablaremos en detalle de qué consistirá en cada una de ellas. Y si les despierta la curiosidad, entonces ingrese al sitio web www.dracuverse.com, descargue su whitepaper y empiece a involucrarse en la economía digital dentro del metaverso de cara bobo. Y será, en una nueva ocasión, viajeros y viajeros del saber, cuando nos reencontremos con el universo cripto en PetroTrends por Venezuela News. ¡Gracias!